Hola, hola amiguitas. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que ustedes se encuentren. Sean bienvenidos a su canal Cocinando de Todo un Poco. Bueno amigas, miren, ahora vamos a hacer una rica receta de flautas de pollo, ok. Bien sabrosas. Como ven, yo ya aventajé. Aquí tengo el pollo cocido. Déjenme mostrarles. Miren. Ahí tengo mi pollito cocido. Yo solamente lo cocí con una hoja de laurel, sal, cebolla y un chilito verde y ajo, ok. Fue todo lo que yo le puse. Y por aquí tenemos ya una cazuela que le vamos a poner un poquito de aceite. Muy poquito. Así nada más. Para guisar el consomé que vamos a hacer ahorita. Miren, es muy poquita. Ven. Yo creo que alguna cucharita. Una cuchara sopera. Y aquí voy a estar calentando este aceite para hacer nuestras flautas, para dorarlas. Bueno, ahorita lo voy a poner. Bueno amiguitas, y para nuestro consomé, para las flautas, aquí tenemos cuatro jitomates, tengo una cucharita de cominos, tengo pimienta y una mitad de un ajo, ok. Esto lo vamos a ir a licuar. Y aquí tengo dos tazas de caldo de la misma cocción del pollo, ok, de las pechugas. Bueno, entonces vamos a licuar todo esto. Medio a bajo, para que se licue bien. Le voy a poner una tacita de caldo ahorita. Bueno, llevaremos a moler. ¡Rico! Ok. Entonces vamos a licuar. Nuestra salsa aquí para el consomé. A la estufa para poner a requiemar la cebollita, ok. Aquí tenemos, miren. Vamos a echarle los rabitos. Nuestra cebolla y agarre más sabor nuestro consomé. Subo. Ahora estaremos vaciando la salsa que hicimos para nuestro consomé. Y yo estaré agregando un poquito de orégano. Miren. Y me gusta hacerlo así en mis manos. Y echarlo a la cazuela. Entonces aquí dejaremos que hierva. Voy a estar poniendo un poquito nada más de sal. Y aquí miren, aquí ya tenemos para hacer las flautas. Tenemos aquí nuestras tortillas. Entonces vamos a estar usando tortillas para nuestras flautas. Así que estén bien suavecitas. Aquí tenemos la pechuga ya deshebrada, miren. Y aquí tengo mi pegamento para no ocupar palillos. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer nuestros tacos. Yo aquí voy a juntar dos tortillas. Ok. Yo así voy a hacer los tacos porque se supone que son flautas. Entonces pues tienen que estar largas. Aquí agarro un poco de mi pegamento. Le pongo aquí alrededor. Si ustedes gustan, pues nomás van a hacer lo que es este, pues una tortilla nomás regular. Y envolvemos. Déjenme ponerlo así para que vean. Y lo vamos a poner envuelto, bien envuelto. Aquí están, miren. Así quedan nuestras flautas. Y vamos a seguir haciendo las demás. Y eso es lo que vamos a hacer con todas nuestras tortillas que tenemos ahí. Nuestras flautas. Ok. Ahora flautas aquí terminadas, miren. Estas son flautas, amiguitos y amiguitas. Ok. Porque si fuera una sola tortilla, pues fueran tacos. Pero estas son flautas porque son grandes. Ok. Bueno, pues empezamos entonces. Ya está caliente nuestro aceite. Es hora de echar nuestras flautas. Ahí están. Como les digo, ese pegamento que hacemos es muy bueno. Solamente es harina y agua. Ok. Bueno, bueno. Pues entonces aquí seguiremos echando nuestras flautas. Dejaremos dorar. Ahorita les voy a mostrar cómo quedan. Ok. Amigos, has llegado aquí. Te invito a que te suscribas. Que des like. Compartas. Y comenta. Nuestro consome ya estuvo. Miren, amiguitos. Ya estuvo nuestro consome. Nuestros flautas ya estuvieron, amigos. Vamos a pasar a retirar. Bueno, amiguitos. Pues miren. Para... Aquí tengo las flautas. Las tuve que parar ahí y recargar para que se escurrieran. Porque más que flautas parecen misiles. Están muy grandes. Ok. Bueno, pero las flautas son flautas. Así son las flautas. Largas. Tacos son chiquitos, como les dije. De una sola tortillita. Para prepararlas o para decorarlas. Como ustedes quieran decir. Este... Tenemos aquí jitomate rebanado. Tenemos cebollas. Cebolla. Yo use cebolla morada. Ustedes pueden usar la que ustedes gusten. Tenemos queso. Queso rallado aquí. De este queso mexicano. Y crema. Lechuga. Y salsas. Tenemos nuestras salsas. Miren. Nosotros allá en Michoacán. Así las acompañamos. Con esas salsas. Valentina o... De la que ustedes gusten. Ok. O si quieren ponerle igual. Salsita que ustedes hagan. Está perfecto. Es como ustedes gusten acompañarlos. Bueno. Pues entonces empezaremos. Preparando nuestros tacones. Ya vieron como se cayeron los misiles. Y si no. Aquí tenemos. Chilitos jalapeños. De los que preparamos aquí en casa. También podemos ponerle de esos. Miren. Ay. Huelen tan rico. Deliciosos. Que están esos chiles. Bueno. Pues empezaremos levantando los flautas de aquí. Que diga los misiles. Las flautas amiguitas. Es un chascarrillo. Un chascarrillo. Bueno. Pues empezaremos a preparar las flautas. Aquí estaremos poniendo crema. Lechuga. Estaremos poniendo el jitomate. Vamos a ponerle jitomate. Al gusto. Lo que ustedes. De esto es todo al gusto amiguitas. Cebolla. Un poquito de queso. Ay amigas. Esto huele riquísimo. Rico, rico amiguitas. Este caldito. Este consomé. No hombre. Sabe y huele. Una delicia. Y los invito a que lo hagan amiguitos. Ok. Ok. Bueno amigos. Así nos han quedado estas ricas flautas. Miren. Es una delicia. Fáciles de preparar. Riquísimas, riquísimas. Dicen fácil cocina para los que no cocinan. Ok. Y ya aquí como están. Podemos este ponerles. Yo les voy a poner de esta. Podemos ponerle salsita. Miren. Ay. Ya estoy babiando yo. Bueno amigas. Pues miren. Así nos han quedado nuestras flautas. Alímense a prepararlas. Lo que nos queda es la probadera. Ok. Ahora pues vamos a probar. Yo los invito a que lo hagan. Están deliciosas. Están deliciosas. Miren. Espero y se alcancen a ver bien. A apreciar. Que están. Y ya estoy babiando. Amigos esto está. Una delicia. Otro poquito. Con su pollito. Su consomé. Un, un, un. Están. No hombre. Que para que les cuento. Los invito a que las hagan amigas. Están deli, deli, deliciosas. Ok. Con esto damos por terminado. Esto ha sido lo de nuestra receta hoy en día. Y, espero que las hagan de like, compartan, suscríbanse. Ok. Bueno amigas. Aquí les dejo esta rica receta para que ustedes la hagan a sus familias. Eso es todo por hoy. Nos vemos hasta en el próximo video. Les dejo las gracias a unas amiguitas, unas suscriptoras, muchas suscriptoras que han estado en nuestro video. Ya en nuestros videos, se han suscrito. Y, yo quiero darles muchas gracias, muchas gracias porque este canal, pues es de ustedes. Ustedes lo han hecho. Por ustedes ha crecido. Y yo se los agradezco de todo corazón. Ok. Pues, muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Un beso. A distancia. Donde sea que ustedes estén. Bueno. Y son todos bienvenidos a este canal. Su canal Cocinando de Todo un Poco. Bye.